Vale, pues yo voy a hablar sobre el matemático Ferrari. Fue un matemático italiano que nacido en Bologna el 2 de febrero de 1522 y fue asesinado en 1565 por su hermana de trióxido arsénico. Ese matemático estudió álgebra y dio a ver la resolución de las ecuaciones de cuarto grado. Y también colaboró con otro matemático para la fórmula de las ecuaciones de tercer grado.